Un niño de apenas un año se sumó hoy a los 33 menores que han fallecido por sospechas de COVID-19 en el Hospital María desde el inicio de esta pandemia. Una situación que podría empeorar, están asegurando empleados de salud al ver un sistema desbordado prácticamente por los pacientes. En las últimas 24 horas se registró el fallecimiento de un menor de edad de un año en el Hospital María y en lo que va de la pandemia se ha registrado el fallecimiento de al menos 33 menores de edad. Reportamos en este momento el fallecimiento de un menor de un año de edad, quien fue trasladado a esta institución desde Olancho por sospecha de COVID-19. Además de este menor, pues en nuestras salas tenemos a nueve pacientes hospitalizados, uno en la unidad de cuidados intensivos, ocho en el área de hospitalización. Desde el inicio de la pandemia, lastimosamente por sospecha de COVID-19 han perdido la vida 34 pacientitos, muchos de ellos desde un mes de edad hasta pacientitos adolescentes. Ante este panorama, los dirigentes del Gremio de Salud del Hospital San Felipe esperan un recrudecimiento de estas estadísticas debido al desinterés de la población a cuidarse. Seguimos pidiéndole a Sinageria Copeco que siga abasteciendo los almacenes de este hospital y de todos los hospitales del país con los insumos necesarios para poder hacerle frente. Y si hay que crear más salas, se deben de crear con todos los equipos que se necesita para poder albergar los pacientes que no vamos a dudar, creo que se van a tener que ampliar más salas de COVID. Están muriendo niños, la gente no quiere entender, están muriendo los niños, un niño acaba de morir ahorita en el Hospital María. Y debemos de cuidar nuestra familia, los niños debemos de cuidarlos, no queremos entender los padres de familia. En esta caótica crisis de cupos, equipos de bioseguridad, fallecimiento de personal médico y población, se pide ampliar los espacios de atención y contratar más colaboradores de salud o el caos será aún mayor. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Eucera.